Bueno, y el acuerdo para retomar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba ha provocado reacciones encontradas en Estados Unidos. Algunos cubanos en Los Ángeles, que llegaron solos siendo niños en la llamada Operación Pedro Pan, critican el histórico acercamiento entre Washington y La Habana. Aseguran que solo beneficiará al gobierno cubano. Jacqueline Hurtado habló con alguno de ellos y nos tiene más detalles. Me sorprendió por completo. Me parece que fue una traición. Ha sido uno de los días más tristes de mi vida ver que el gobierno mío, que es los Estados Unidos, hiciera una cosa tan... que no valora lo que se dice de la libertad de expresión y los derechos humanos. Así se sintió la familia Bueno ante el acercamiento anunciado por Estados Unidos y Cuba para tratar de dejar atrás más de medio siglo de desencuentros. ¿Cómo van a trabajar con el pueblo cubano si todo, todo allá, los dueños, el army, los soldados? Estela y su esposo Arturo fueron uno de los más de 14 mil niños que en los años 60 fueron enviados solos por sus padres desde Cuba, Estados Unidos, en lo que se conoció como Operación Pedro Pan. La idea de los padres era reunirse con ellos después, algo que en muchos casos tardó años en ocurrir. 50 años después, esta pareja cree que Estados Unidos ha dado todo a cambio de nada. Es un insulto para todos nuestros cubanos que han muerto esperando que haya una libertad completa en Cuba y los sacrificios que ellos hicieron, todo lo que ellos sufrieron y que ahora de momento todo se haya desaparecido de la noche a la mañana como si nada hubiera pasado. Oscar Pichardo también fue parte de la Operación Pedro Pan. Lo dejaron todo, absolutamente todo, en un sacrificio muy grande para darnos a nosotros libertad y para que nosotros pudiéramos tener un porvenir, para que ahora este gobierno vaya a hacerse esa amistad con un dictador que ha oprimido a la isla por tantos años. Cuba se ha comprometido a liberar a 53 presos políticos, algunos de los cuales ya han salido de prisión. La Habana también ha aceptado ampliar el acceso a Internet a sus ciudadanos y readmitir en la isla al Comité Internacional de la Cruz Roja y a funcionarios de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero ambas familias reclaman algo mayor. Eso de hacer negocios con un gobierno que sea totalitario, o un gobierno que lo controle todo y pensar que va a tener suceso y que va a ayudar a las personas, es ingenuo. Eso es pensado por muchas personas, a lo mejor de buen corazón, pero que no tienen la experiencia que uno ha pasado. Estas familias rechazan las nuevas relaciones diplomáticas, pero se alegran de la liberación de Alan Gross, el contactista estadounidense preso en la isla por cinco años y también el de la gente de inteligencia de Estados Unidos detenido desde hace 20 años, Jacqueline Hurtado, CNN Los Ángeles.